En otros temas, el presunto jefe del cartel de los Zetas en la zona sureste de México, Mauricio Guizar Cárdenas, apodado El Amarillo, fue capturado por militares en el estado central de Puebla. Las autoridades informaron que al momento de su captura, Guizar tenía en su poder armas y presuntamente droga. Alias El Amarillo también es acusado del asesinato de cuatro soldados en el estado de Veracruz, realizado el pasado mes de abril. La detención se da la misma semana en que otros cuatro presuntos narcotraficantes fueron arrestados en Puebla.